El próximo lunes 28 de marzo vamos a estar de 8 de la mañana a 12 del mediodía llevando adelante esta colecta de sangre en conjunto con el Banco de Sangre y la fundación del Banco de Sangre de Corrientes. Por parte de la municipalidad vamos a estar coordinando esto e invitando a la comunidad a que participe, a que done su sangre en una actividad que le lleva alrededor de 40 minutos y puede permitir que pueda salvar hasta 4 vidas. Bueno, las personas que quieran participar de esta colecta de sangre pueden hacerlo siendo mayores de 16 años, teniendo un peso mayor de 50 kilos o más y estando gozando de buena salud. Son los únicos requisitos que deben reunir. Deben anotarse previamente en un link que está a disposición para poder garantizar los cupos porque es con cupos por una cuestión horaria también. Pueden anotarse al teléfono 3794 27 40 30 también como otra opción al link que hemos nombrado. Asistirán ese día con DNI, es muy importante llevar la documentación que acredite la identidad, van a ser recibidos por el equipo de la municipalidad, van a ordenar la espera, van a colaborar con el equipo del Banco de Sangre y de esa manera van a llevar adelante esta actividad que al culminarla se les va a otorgar un refrigerio para poder reponerse, como siempre decimos después de la donación. Es muy importante también aclarar que no hace falta ir en ayunas, que eso no es necesario. Uno puede ir habiendo desayunado y puede donar sangre de igual. Donar sangre, donar vida, es una actividad que, repito, cuando para nosotros nos lleva 40 minutos de tiempo, uno cada tres meses puede volver a donar sangre y puede de esa manera contribuir en cada donación a salvar cuatro vidas. Entonces es fundamental que todos entendamos que si lo hacemos de manera periódica, que si nos acercamos al Banco de Sangre o vamos a algunas colectas como esta de sangre, contribuimos a que otras personas que lo necesitan en situaciones críticas puedan tener esa sangre. El día va a ser el lunes 28 de marzo en la Sociedad Española, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, hay que acercarse con DNI, hay que previamente inscribirse en el link que está a disposición en la página de la municipalidad o comunicarse al 3794-2740-30, ese día llegar con el DNI, por turno se van a ir pasando y, repito, en 40 minutos vas a donar sangre que puede salvar cuatro vidas.